El mejor programa, con los brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento, buen tituto ya. Si señores y señores, barrilete cósmico, la gloria, ganamos hoy, la gloria, y la papá, toda la banda hermano. Hoy ganamos, vosotros ganamos, vamos ante la gloria. Este es este acuerdo hermano. El único club de la ciudad de Córdoba, el resto es chamuyo. Acá estamos alentando al club más grande de Córdoba, te voy a decir por qué. Nunca sociedad anónima, nunca SRL, nunca empresa, nunca filial, mucho menos franquicia. La próxima reunión te explico algo más, y te digo más, si te pica, rascate hermano. Vamos la gloria querida, con vos siempre. Aguante instituto. Es lo más lindo que me puede pasar, lo más lindo que me puede pasar con la hija y compartir este sentimiento, es hermoso. Soy Ana y soy instituto. Contento te veo. El mejor momento, sabes lo que hemos sufrido, y traerle a ella la cancha, me pone loc. Este año se vendemos. ¡Vamos la gloria! Un día me dijo mi vieja, ¿a dónde vas hijo tan apurado? Le dije deja, hoy juega la gloria, sabes que yo no sigo a todos lados. Perdóneme vieja querida, si un día me llevo a la policía, será poder vender estos colores. Albinojo, ponga más huevos, que quiero salir campeón de nuevo, en este año, va a dar la vuelta. Y justo volver a la primera. ¡Vamos! Aguante la gloria hermano. Escucha, te veo relajado, tranquilo. Con un poquito de sed, nada más, todo un éxito hermano. ¿Cómo somos flacos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a hablar bien de la gloria. Somos de la gloria hermano. Este año se vendemos querido. ¿Quién es el muchachito? Acá. ¿Qué voy a visitar así y él también? ¿Quién es? Acá es Bautista. ¿Tu hijo? Mi hijo. ¿Y tu nieto? No, lo acabamos de conocer. Nos acabamos de conocer acá. Lo acabamos de conocer acá. Es un amor tan grande. ¿Lo conocimos acá? Recién ahí. Somos fans y lo ven en el 8. No, esto es la mitad en dos segundos, en manda. ¿Quién se asoma ahí también lo conoces? Otro hermano, mirá. Otro hermano más. Este hermano, ¿cuánto se conoce? Dos segundos. No soy pirata porque nací en la Argentina. No soy talleres porque nunca fui gallina. Yo soy de gloria porque tengo sentimiento. No soy de raci porque me sobra el aliento. Como quisiera yo pasar la vida entera. Con esta hinchada que merece la primera. ¡Dale, gloria! ¡Queremos el ascenso! Mirá la previa que metemos. De las 12 al mediodía estamos acá. Desde que era pendejo yo te vengo a ver. Han pasado 10 años y te alentamos en la vez. Hasta que un día. Copamos Buenos Aires, el monumental. El sueño de mi vida no me voy a olvidar. Dimos la vuelta. Dimos la vuelta. Esto es Alta Córdoba. Los invitamos a todos a esta fiesta. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.